Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en Su Caso en Casa. Todos los días estamos a las 6 y 25 de la tarde con repetición a las 5 y 30 de la mañana para hablar de temas que forman parte de nuestro diario vivir. Ustedes nos pueden contar sus casos todos los días aquí en Teleantioquia, es el consultorio jurídico. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen de una vez en el 232-4604 y 018-051-5015. Hace algunos días recibí un correo del programa donde me pedían varios televidentes que hablara del registro de marca, registro de marca para pequeños y medianos empresarios. ¿Qué es el registro de marca? En Colombia la solicitud de registro de marca se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la oficina virtual o física de esta entidad. El uso de la marca no concede derechos sobre ella, los derechos solo se adquieren con el registro. Hay muchas preguntas que seguramente ustedes tendrán. Nos encontramos en un país donde hay mucha gente innovadora, donde hay pequeños empresarios, donde por supuesto hay medianos empresarios y que están naciendo y que están creciendo apenas y que se preguntarán cuál es el proceso para registrar mi marca, no solamente en productos, sino también en servicios. ¿Cuál es la diferencia además entre el registro de la Cámara de Comercio y el registro de una marca? Nos preguntamos si es lo mismo. ¿Qué es una marca y cuáles tipos de marca, por ejemplo, existen? ¿Cómo puedo realizar el proceso de registro de una marca? Todas esas inquietudes las resolveremos hoy, además de sus preguntas en nuestras líneas telefónicas, pero también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral sucasoencasa, arroba teleantioquia, y en Facebook como canal teleantioquia. Recuerden entonces el tema de hoy, registro de marca, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos su caso en casa, cuando solicito el registro de mi marca queda para todo el mundo, o solo en Colombia. Es otra de las preguntas que hoy nos hacemos. Quiero recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015, registro de marca para pequeños y medianos empresarios. Es el tema de hoy. Está con nosotros la doctora Luisa Fernanda Giraldo Gallón. Ella es abogada coordinadora del proyecto de propiedad intelectual de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Gracias por estar acá, doctora Luisa. A ti, Jazmín, por esta invitación. Bueno, comencemos por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre el registro de la Cámara de Comercio y el registro de marca? ¿O son lo mismo? Bueno, esa es una de las principales consultas que a diario recibimos en la Cámara de Comercio. Si es, nuestros empresarios llegan y hacen su registro mercantil y piensan que solo con ese registro está cubierto el tema marcario. Y lo primero que tenemos que decir es que no es lo mismo. Son diferentes. Son completamente diferentes. O sea, si bien hacen parte de la misma materia, están a cargo de dos entidades completamente distintas. Y si es bueno explicar entonces en detalle, doctora Luisa Fernanda Giraldo, ¿en qué consiste el registro de la Cámara de Comercio y en qué consiste el registro de marca? Claro que sí. El registro que hacemos en la Cámara de Comercio es el registro para identificarnos como empresarios. Es la obligación que nos trae la ley a aquellos empresarios que por estar ejerciendo actividades de comercio requieren ese registro. Y eso está a cargo de la Cámara de Comercio. El registro de marca tiene que ver con los signos que me permiten identificar mis productos y servicios en el mercado. Uno atiende, digamos, al empresario y otro atiende a los productos y servicios que ofrece ese empresario. Y ese registro de marca se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Como lo decía al comienzo del programa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando, en su caso en casa, del registro de marca. Sabemos que hay muchos pequeños empresarios, medianos empresarios, hay mucho tema y sobre todo el tema de la innovación que en los últimos años se ha fortalecido tanto. Pequeños empresarios, por ejemplo, de temas o de productos alimenticios o incluso en la industria de la confección, pequeñas empresas y crean su marca. ¿Cuál es el proceso para todas estas personas registrar su marca, ya sea en productos o en servicios? Si la solicitud se realiza, como ya lo mencionamos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la supera a disposición de los empresarios dos métodos o dos formas. Uno es a través de la oficina virtual, que se realiza en la página de la superintendencia. Y el otro tiene que ver con la oficina física, que es la impresión, digamos, del formulario y la erradicación, pues, en la oficina. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Realmente está en la tarifa, en la tarifa legal, en el valor de cuánto tengo que pagar para esa solicitud de registro de marca, porque los requisitos son exactamente los mismos. La duración también es exactamente la misma y los examinadores son los mismos de la superintendencia. Entonces, digamos que escoger en cuál oficina registro está dado, es más un tema de tarifa, porque la superintendencia incentiva el uso de la plataforma digital con un 25% de descuento sobre esa tarifa legal. Muy bien. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen y solucionen todas las preguntas que tienen relacionadas con el tema de hoy, el registro de marca, pero también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. ¿Qué es una marca y cuáles tipos de marca existen? Bueno, la marca es cualquier signo que yo use para identificar productos y servicios. Cualquier signo, ¿qué significa? Puede ser una letra, un conjunto de palabras, puede ser un gráfico, puede ser un olor, puede ser un sonido, puede ser una forma o una textura. O sea, cualquier cosa que me permita a mí como empresario... Identificar el producto o servicio. Identificar el producto o servicio es considerado marca. ¿Qué tipos de marcas tenemos? Tenemos marcas nominativas, que son aquellas que están compuestas solo por letras, o conjunto de letras o palabras, que pueden tener significado o no en nuestro idioma. Tenemos marcas figurativas, que son aquellas que solo se componen de partes gráficas, líneas, dibujos, o lo que comúnmente conocemos como el logo. ¿Cierto? Marcas mixtas, que agrupa esa parte nominativa y esa parte gráfica. Y tenemos marcas olfativas, sonoras, los colores también pueden ser registrados como marcas, siempre y cuando estén plenamente identificados, y texturas que se conocen como marcas tridimensionales. Bueno, vamos a un escenario más cotidiano, que es muy común además en nuestros barrios, y es por ejemplo el tendero. Cuando se, digamos, se abre una tienda de barrio con X nombre, ¿tendría que registrarse esa marca? Sí, debería ese servicio. ¿O los minimercados, por ejemplo? Sí, digamos ellos que prestan un servicio de poner a disposición productos de otros empresarios, que realmente se trata de un servicio de comercialización, deberían cuidar su activo y proteger esa marca, ¿cierto? Porque cada vez que yo consumidoro, yo que soy el cliente del barrio, voy a la tienda, es porque se trata de ese tendero que está identificado con esa marca. ¿Y qué pasa si no se registra esa marca? Porque permanentemente vemos como, digamos, surgen varias marcas, o sea, igualitas, y hay demandas, se presta para procesos de demandas, por eso hay que registrarla. Sí, realmente en Colombia el uso de las marcas no concede ningún derecho. Solo nos conceden derechos cuando hacemos ese registro ante la superintendencia de industria y comercio. Y la superintendencia ya entra a conceder o a negar ese registro de marca, ¿cierto? ¿Y si el nombre es similar, si el nombre es parecido? No, en la solicitud o en el análisis que hace la superintendencia para conceder o no esa marca, se hace exactamente lo que estás mencionando. Se hace una verificación de identidad y es cuando son completamente iguales o similitud es cuando hay algo que se parece dentro de esa marca, que se puede parecer como en las palabras o en los sonidos o en cómo se ve esa marca. O una marca, por ejemplo, con un apellido que enseguida le explicaría más o menos cómo funcionaría y si es válida o no es válida. Está con nosotros Roque en el Urabá antioqueño. Lo saludamos Roque, bienvenido a su caso en casa y donde se encuentra. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Estoy en apartado Urabá. ¿Bolita región? ¿Quieres hacerle una consultica? Sí, señor. Una referencia al registro de las marcas. La consulta es cuánto tiempo, por cuánto tiempo, digamos, es vigente ese registro de esa marca, si es por un tiempo determinado o si es por toda la vida. Roque, muy buena pregunta esa. Gracias por participar hoy en el programa. Sí, muchísimas gracias Roque por esa pregunta. Pues inicialmente la marca se concede por un término de 10 años renovables indefinidamente. O sea, a los 10 años tú puedes decidir si quieres continuar o no con ese registro y pagarías la tasa de renovación y lo podrías hacer indefinidamente en el tiempo. O sea, hasta que tú tomes la decisión que quieres dejar de usar esa marca. Bueno, en relación con el tema de la marca, que yo decía que llevara un apellido, no sé cómo funcionaría en este caso. Me explico. Destino paisa, destino Medellín, destinos, como se llama un programa de un canal internacional. ¿Qué pasaría ahí? Porque es una palabra que finalmente, pues la palabra es común en las tres marcas. El primer requisito que se exige para que una marca pueda ser registrable es la distintividad. Sí. ¿Y eso qué significa? Y es que la marca por sí sola permita identificarse de otras que ya existan en el mercado. ¿Cierto? ¿Qué puede pasar? Que encontremos lo que tú estás mencionando, algunas similitudes con marcas. Y es porque se permite el uso de genéricos siempre y cuando estén unidos a otra frase o a otra palabra que le otorgue esa distintividad. Pero cuando se usan ese tipo de genéricos, se consideran que son marcas débiles porque tú no vas a poder impedir que otro lo use. Entonces, tú no vas a poder impedir que otro use la palabra Medellín porque es la forma como comúnmente denominamos a nuestra ciudad. Y además es muy común ese caso, sobre todo cuando se trata de algunos medios impresos, por ejemplo. Está con nosotros Gustavo. A esta hora hoy estamos hablando de registro de marca, en su caso en casa. Qué gusto saludarlo, Gustavo. Bienvenido y adelante con su pregunta. Muchísimas gracias. Muy amable. La pregunta es la siguiente. Yo registré la marca y resulta que recibí una oposición de alguien que tenía la marca similar. Sí. Dentro de los argumentos nuestros era que era una palabra genérica. Finalmente, quien nos pretendía hacer la demanda nos situó en una sala de conciliación. Allí, efectivamente, le dimos que la marca estaba registrada. Que si tenía alguna oposición, pues tenía que ir a ponerse o demandar a la superintendencia. Porque ya la superintendencia nos otorgó la marca. Sí. La contraparte, pues, un poco disgustada, simplemente dijo, no, yo me voy de acá, no tengo nada que hacer, seguiré ante otra instancia. Sí. La pregunta es, después de otorgar la marca registrada, todo dentro de un proceso legal, si procede un recurso ante otra instancia. Muy bien, Gustavo, gracias, muy interesante, muy interesante su pregunta y precisamente tocábamos el tema hace algunos segundos, pero podemos profundizar y orientar a Gustavo en el tema. Marcas similares, ¿qué podría hacer él en este caso? Digamos que dentro del proceso de registro de marca, hay un periodo en que la superintendencia publica esa solicitud y permite que terceros interesados puedan decirle, señores superintendencia, no conceda esa marca porque afecta un derecho que yo ya tengo. Es lo que él mencionaba que se conoce como periodo de oposición. ¿Cierto? Si yo estoy haciendo esa solicitud de marca y me oponen, se oponen a mi registro, yo tengo la posibilidad de dar argumentos y dar respuesta a esa oposición. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera podemos dar los argumentos? Podría hacerlo, sí. Lo que generalmente uno hace es lograr o explicarle a la superintendencia que la marca por sí sola sí goza de distintividad, o sea, que sí es diferente a la que ya existe en el mercado. ¿Cierto? ¿Cómo se logra eso? Con muchos puntos. Entonces, o sea, se puede mirar si se trata de una marca, por ejemplo, mixta, que tal vez el logo tiene una mayor relevancia a la parte nominativa o descriptiva. Puede ser que también esté identificando clases de productos diferentes a los que esté registrado, entonces no habría como confusión en el mercado. Digamos eso respecto al periodo de oposición. Una vez se surte este periodo, la superintendencia entra a conceder o a negar esa marca, ¿cierto? En principio, quien concede es la dirección de signos distintivos de la superintendencia. Entonces, se otorga un segundo nivel, que es el superintendente delegado, y ante él se podría interponer un recurso en caso de negación o de concesión. Y si yo soy un tercero interesado, entonces pondría recurso ante esa resolución de concesión. ¿Cierto? Digamos que hay ahí un punto. Si ya se agotó esa parte de apelación, ya lo único que queda es un proceso ya judicial ante el Consejo de Estado. Pero digamos que es un proceso que no tiene que ver con lo administrativo que surtió, sino que ya se trata de un proceso judicial. Entonces, lo que entendemos es que si yo ya agoté mi parte de recurso de apelación, yo ya tengo los derechos sobre esa marca, yo ya tengo concedida, digamos que ahí sería la última fase del proceso. Ya no habría que más hacer eso por un lado. Si ya lo citaron a conciliación y ya están en sede de otra parte judicial, pues ya van a iniciar esas otras acciones judiciales que digamos que no están relacionadas netamente con este proceso. El registro de marca, de qué se trata y cuál es la diferencia, además lo explicábamos al comienzo del programa con el registro de la Cámara de Comercio, si usted es pequeño o mediano empresario. Es el tema de hoy, en su caso en casa, nuestras líneas telefónicas continúan abiertas para que participen en el 232-4604 y 018-1051-1515. Aprovechen este espacio, es muy importante porque sabemos que además el colombiano por naturaleza es comerciante, es empresario. Está con nosotros Sandra, también en el municipio de Apartado, en el Urabá, Antioqueño. La escuchamos Sandra, bienvenida. Sí, buenas noches. Mi pregunta sería, por ejemplo, si yo quiero poner un taller en la casa de confecciones, yo quiero registrar una marca, ¿eso sería un pago mensual o eso qué implicaría? Pues yo soy como persona natural. Sí, muy buena esa pregunta. Excelente pregunta Sandra, gracias por participar. Los registros de marca, pues primero pueden estar a cargo de personas naturales o de empresarios que estén registrados en Cámara de Comercio. Entonces, si ella quiere ejercer, si quiere ser titular de esa marca, lo podrá hacer como persona natural, ¿cierto? Sí. Respecto al costo, tú solo pagas al momento de la solicitud una tasa legal por una sola vez. ¿Cómo hay la cuota? Cada año no tendrías que estar pagando, como ella menciona, pues una cuota ni mensualmente tienes que estar pagando nada, solo pagas una tasa legal al momento de la solicitud. Y en el momento de la renovación, si quieres seguir continuando pues con ese registro de marca, la tasa de renovación. ¿Y qué costo tendría o varía dependiendo de la naturaleza de la empresa, sea de servicios o de productos? La tarifa varía, pero atendiendo es, uno, a cómo quieras hacer la solicitud, si la quieres hacer física o virtual, porque como les mencionaba ahorita, hay un descuento especial en la oficina virtual. Y dos, la superintendencia también otorga un descuento especial a los pequeños y medianos empresarios. Entonces, si tú eres un pequeño y mediano empresario y además haces la solicitud a través de la oficina virtual, la tasa legal estaría en 589 mil pesos. Que vuelvo y repito, se pagaría solamente una vez durante la solicitud de la marca. Cuando solicito el registro de mi marca, queda registrada para todo el mundo o solo para Colombia. El tema de hoy, en su caso, en casa, registro de marca para pequeños y medianos empresarios. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Hacemos una breve pausa y en el minuto regresamos con más inquietudes de los televidentes y con unos datos muy importantes para que ustedes tengan presentes. Volvemos. Volvemos.